Fin de Espacio Publicitario Seguimos compartiendo el aire de la radio Mula revolucionaria baja la revolución Mula revolucionaria baja la revolución Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan Cuando hay luna, luna llena, ellos caminan Y se duermen con el sol, que es comunista Y te duermen con el sol, nacionalista Baja una mula del monte, viene montando ramón Mula revolucionaria baja la revolución Las rosas que van cortando son... Y escuchando un poco a Paulus Gallinazos y esa mula revolucionaria Uno de los antiguos temas musicales de la música social latinoamericana Con la que mucho se involucró nuestro invitado especial Walter Ramiro Villarreal Estamos en un diálogo abierto, una tertulia de 5 a 7 con Walter Y qué bueno tenerlo por acá Justo con este nuevo proyecto de una exposición Pictórica que tiene acá de manera comunitaria Con otros compañeros pintores Ya saben, en Casa Cuasmal está desde el día de mañana Una exposición de pintores montufareños Vayan, comenten, creo que los pintores también van a estar allí Averiguen un poquito de por qué pintan así Qué quieren expresar con sus colores y sus matices Mientras tanto acá lo vamos a exprimir un poquito a Walter Le vamos a poner una pastilla de encefabol para hacer memoria De lo que Walter realizó cuando tuvo su vida pública acá en San Gabriel Estudiante del Andrade, estudiante del Daniel Reyes Revoltoso y revolucionario desde joven Inclinado a la tendencia de la izquierda ¿No, Walter? Sí, ¿no? A ver, creo que te capto lo que quieres decirnos, Willy Ya Realmente, después de participar con los Falcons Decidí cantar solo Ya teníamos un poco de conciencia política Y justamente esa canción de Pablo Gallinazo La sabía interpretar Y algunos temas Y en esa situación me invitó Efraín Enríquez Y conformamos el Frente de Arte Popular Y con ese grupo, por ejemplo, fuimos hasta Guaquillas Hacíamos teatro Teatro social, ¿no? Y música social Muy claro Y algunos años estuvimos juntos Pero ya era vísperas de irme a Quito Y ahí quedó esa situación Pero en la universidad seguí cantando O sea, nunca dejé la guitarra Siempre fue mi compañera, ¿no? Y ahí me invitaban a los sindicatos Cuando estaban en huelgas, en paros Y íbamos con algún grupo, algún amigo A cantar en medio del paro Me recuerdo con Rueda ¿Cómo se llama? Con el huino No, no, el hermano Arturo Arturo Rueda Leopoldo Tobar nos invitó En alguna ocasión Y te voy a contar una anécdota especial Yo viajé a Alemania A hacer una exposición de pintura Y sucede de que En la sala donde estábamos En un sillón estaba una guitarrita El amigo que nos llevó Le ha gustado la guitarra Y como la sala estaba vacía Sin música Imagínate en Alemania Que íbamos a escuchar Aquí dice Cántate una canción Porque me vio tarareando Y ya llegaron las invitadas Y los invitados Y me escuchan cantar Otra, otra Y cante como unas cinco o seis canciones En esa oportunidad de la inauguración Y después me invitaban A la fiesta del mundo A la fiesta de la otra A la fiesta de la otra Como unas cinco actuaciones Con música Sí, yo fui por pintor Estuvo la música Así que me recurrí Al otro lado del mundo Con ese mensaje Latinoamericano también Fue una bonita experiencia Bueno, Walter Vamos avanzando un poquito Allí en Llegas a Quito En la universidad Y tú eres del grupo De pintores Que se tomaron el ejido Y le hicieron una galería abierta Cuéntanos esa experiencia Mira El movimiento Siempre fue social Político Del arte A lo menos en la universidad central Y para hacer una exposición Personal O colectiva Era muy difícil Una galería Enmarcar Poner todo De tu bolsillo Y hacer una exposición O sea, era muy difícil Y a alguno se le ocurrió Dice Vamos al parque del ejido Y les pongamos ahí Afuera Para que el pueblo Pueblo Vea Obras que Antes era la galería Si no estaba en la galería Nadie te veía Entonces Fueron reuniéndose Dos Cinco Diez Compañeros Los más activos Que éramos Que el resto Alguno tenía algún amigo Y le prestaba Facilidades Y así en galería Y allí nació el ejido Claro Con esa idea De Llevar el arte Al pueblo A la calle Y eso son ya como 50 años Pues casi Esto va en primer año